Además de los riesgos que tiene el uso de la pólvora en las personas, estos elementos causan daños o afectaciones en los animales. A continuación, algunas recomendaciones para quienes tienen mascotas en sus hogares. La pólvora genera destellos, lo que provoca desorientación en los animales. Además, el ruido es más fuerte que el de un avión y las mascotas pueden sentir estrés, miedo, ansiedad y angustia, ya que ellos tienen mayor sensibilidad que los seres humanos al sonido. Ellos escuchan muchas veces más que nosotros y por ende tienen su oído más sensible. Entonces, inclusive lo que son animales silvestres, las aves, los animales de este páramos sonzoneño pueden sufrir bastantes afectaciones en el sentido de que la detonación de la pólvora los va a afectar demasiado. Les puede inclusive llegar a reventar el oído y a causar la muerte. La invitación es a que celebremos sin pólvora, a que no utilicemos estos artefactos, ya que debemos hacer un cuidado del medio ambiente. No solamente por las personas que también hay enfermas en nuestro municipio, personas que de alguna manera sienten más y se ven más afectadas que los que estamos, digamos, aliviados. También hacerlo por el cuidado del medio ambiente, por los pajaritos, por los perros, por los gatos, por nuestra fauna silvestre que también debemos proteger de gran manera. Es importante cerciorarse de tener las puertas principales cerradas para evitar que el animal se escape ante el pánico de la pólvora. Además, tratar de no dejar al animal solo, pues la compañía ayudará a que se sienta más seguro. Bueno, los animales en esta época van a tener unos comportamientos, digamos, extraños o diferentes a los que tienen en otras épocas del año. Entonces, es no regañarlos si se nos meten a la casa, a la habitación. Inclusive, si se meten debajo de la cama, no regañarlos, no sacarlos de ahí a las malas, porque ellos lo que están buscando es un refugio. Inclusive, si ellos quieren estar al lado de nosotros, no se quieren separar, ese es un comportamiento natural de ellos que se da principalmente por el miedo que tienen. Entonces, se recomienda ponerles música suave para que ellos se relajen en el tema del oído, dejarlos entrar a la casa por esta ocasión, no va a ser todo el tiempo, sino por esta ocasión para que ellos se puedan resguardar. Si pueden conseguir en la veterinaria algún medicamento que les sirva para que ellos se tranquilicen, los médicos veterinarios manejan algunos fármacos o algunas esencias, por ejemplo, esencias florales. Hay cierta cantidad de métodos que pueden utilizar para mejorar ese tema y que ellos no sientan de manera directa las detonaciones y el efecto de la pólvora. Para evitar este y muchos otros males, el mensaje reiterado es no usar elementos epirotécnicos para evitar una lesión propia o en otra persona, no afectar a los animales y no verse sometido a la aplicación de un comparendo.